Hay alerta por las heladas en los valles y llegará al Chaco. Piden realizar las mitigaciones, según Luis Alberto Alpires, Secretario de Desarrollo Productivo, y César Claure de la Gobernación. Las temperaturas bajarán hasta llegar a menos de 2 grados en los valles cruceños. Dentro de nuestro sistema de meteorología y monitoreo climatológico, queremos alertar a los productores y a la población en general que a partir de hoy día ingresa un frente frío, el cual va a generar un descenso de temperatura gradual que llegará a registrar temperaturas mínimas considerables, principalmente para el día sábado 6 en la madrugada. Se está previendo que se van a poder registrar posibles heladas y nevadas en los municipios de Valle Grande, Pucará, Postre del Valle, Camiri, Cuevo y una baja de temperatura general en todo el departamento. Esperamos registrar alrededor de los menos 2 grados en la zona de los valles cruceños y esto nos alerta a que invitemos a la población y en realidad a todos los productores que tomen todas las medidas necesarias para poder mitigar un poco los efectos de esta eventualidad climática en los productos. Entonces, dentro de todas estas posibles medidas de mitigación, puede ser el tema de humo, ellos ya tienen sus medidas tradicionales, también con riego, a través de surco en general. Entonces, reiteramos, nosotros como Gobernación estamos permanentemente monitoreando todos los efectos climáticos que puedan afectar en sí a todos los productores. En realidad, esta es la segunda baja de temperatura del año. Hace un mes estuvimos también temperatura por debajo de cero en los valles cruceños. Se espera que esta sea la última según la época, pero aún así, digamos, estamos en zona de riesgo de seguir registrando temperaturas bajas. Tenemos la previsión de una disminución ostensible de la temperatura que ya se está generando en forma gradual a partir de hoy, pero va a enfatizar su mínima máxima el sábado y domingo, el 6 y el 7. Por lo tanto, creemos que esta alerta agrometeorológica trata de que los productores prevean y adopten ciertos procedimientos tradicionales para proteger sus cultivos. Pero quiero también reflejar que la temperatura, como dije anteriormente, va a ir descendiendo gradualmente y el sábado y el domingo vamos a tener una temperatura en los valles cruceños en el orden entre cero grados y menos dos grados. Y eso supone que los valles cruceños, básicamente en los municipios de Valle Grande como también del resto de los valles, tengamos esa temperatura mínima que seguramente va a ser caldo cultivo para que las nevadas y las heladas hagan su agosto. Y eso, las nevadas. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Por un lado, la fumigación con fertilizante foliar potásico para darle vigor a la hoja del cultivo y pueda no tener los efectos cuando baje la temperatura en forma brusca y eso la afecte en demasía. Pero también a los que dispongan de riego, hacer el riego por aspersión o por goteo, hacer fogatas de humo para que el humo evite la quema del cultivo cuando hay ese descenso brusco. En fin, son procedimientos que los productores de los valles lo aplican con regularidad en esta coyuntura o en esta eventualidad. Pero en Camir y Cuevo tenemos los pastizales que son los que de alguna manera generan y todo aquello que genera el alimento para el ganado. Entonces, es una alerta que tiene por objetivo tratar de que el productor tenga la mínima afectación en estas eventualidades de orden climático. La temperatura en Santa Cruz, estos fin de semana, sábado y domingo va a oscilar entre 8 grados y 10 grados. Y eso supone también que tomemos recaudos en cuanto a abrigo se refiere para no exponernos, sobre todo los niños, a los problemas de orden respiratorio.